¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va, viejas del agua? ¿Cómo andan por ahí, mis podcasteros, mis ciberregnautas, mis escuchas del ciberespacio? Esto es el episodio 126 del podcast Marketing Turcini, el podcast en el que hablamos de todo aquello que tiene que ver con el mundo del nuevo marketing digital, que es el marketing de la nueva economía, el marketing de internet, el marketing de la web, el marketing 2.0, el inbound marketing, el marketing de la nube, el marketing con el que vas a soñar de acá en adelante porque lo vas a trastocar todo y lo vas a transformar todo. Episodio 126 de este podcast en el que vamos a hablar de el bueno, el feo y el malo. No es una película o si es una película o es una película sobre precios, pero ya vamos a ver. Pero antes, hoy es jueves 8 de noviembre ya de este año 2018 y vamos a empezar a hablar un poco de esto. Pero antes, Turcini Media.com es la compañía que auspicia este podcast Marketing Turcini. Somos una empresa de consultores en marketing online en lo que te damos todas las soluciones para que puedas emprender tu proyecto online y puedas poner tu pata digital en internet y subirte a esta nueva ola de la nueva economía. Te damos apoyo en todo lo que es estrategia 360 en marketing digital para tu negocio. Desde lo que es diseño, comunicación, imagen de marca, pasando por lo que es alojamiento, hosting, infraestructura, plataformas sobre las que desarrollar tu blog, tu e-commerce, tu plantilla institucional o cualquier otra cosa que quieras desarrollar. Por supuesto también el trabajo de networking y como no, el trabajo de marketing digital, todas las campañas, tips, trucos y estrategias para que puedas crear, crecer y monetizar tu negocio online. Aparte tenemos el membership site de turcinimedia.com, vas a turcinimedia.com barra suscribirse y por solo 10 dólares mensuales, dos combos de McDonald's, tenés una vez por semana un curso de 7 episodios, screencast paso a paso de todo esto que les estamos diciendo. Aparte de eso, tenés el soporte de los profes de cada curso, todos los días de la semana, a toda hora, todo el año, para preguntar lo que necesites, podés ver los cursos todas las veces que quieras, podés desuscribirte cuando quieras y tenés, atención, por esos 10 dólares mensuales nada más, tenés de por vida alojamiento gratuito en freedommultiespacio.com, el mejor hosting de toda Sudamérica con servidores en Amazon San Pablo, los más rápidos de la región. Pero bueno, pasemos al episodio de hoy. Vamos a hablar de una película de precios, el bueno, el feo y el malo. Ayer hablábamos un poco de eso cuando estábamos viendo lo del CTA, que algunas compañías que vendían servicios online, sobre todo, ponían lo que llamábamos una price table o pricing table, una tablita con tres opciones de precios, con tres combos de servicios, en el que uno tenía que elegir y era bastante tendenciosa esa tablita. Bueno, esa tablita que ayer les dije que íbamos a hablar, es la que se llama el bueno, el feo y el malo. Y vamos a explicar un poco de qué se llama esta estrategia de precios o pricing. Hay muchas cosas de pricing, esta es una, una de las estrategias. Vamos a hacer un curso sobre pricing y vamos a hacer más podcast sobre pricing. Otra es la cuestión de los números, el 0,99, el poder del 9, el poder del 7, el poder de los números como para inducir a la compra de algún producto. Pero en esta ocasión no vamos a hablar del poder de los números, sino que vamos a hablar de esta estrategia de precios. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Bueno, en poner tres opciones ante el consumidor, el cliente, el navegante. Estas tres opciones son el bueno, que es la que queremos, o sea, la que quiere el vendedor o la empresa, que el comprador elija. Pero que lo elija inconscientemente, pensando o orientándolo hacia la opción que ellas quieren que elija. Como que fuera la mejor opción, viste, cuando uno le planta una idea en la cabeza a otra persona, tratando de que a esa persona después diga que se le ocurrió a ella la idea, como para que uno no quede como que le esté influyendo. Bueno, de esto se trata la estrategia del bueno, el feo y el malo. El bueno, entonces, es el precio ese que tiene las características con las que la gente se va a sentir conforme. Se va a sentir a gusto, va a sentir que compra lo justo, lo que inteligentemente le dice que le va a convenir en el paquete de productos que le ofrecen. ¿Qué es el feo? Bueno, el feo es el precio del combo de productos ese que está pelado, que no tiene nada. O sea, que tiene lo básico, 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 mínimo, 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 que es barato, pero que enseguida te vas a quedar corto, enseguida no vas a poder crecer, no vas a poder, no tiene flexibilidad, es un paquete, lo más pelado es como cuando vienen, vienen. ¿Siguen viniendo los autos en Argentina y no te ponen ni la alfombrita? Bueno, ese es el feo. Y el malo es el precio más caro. Y no es que sea malo en sí, en realidad tiene muy buenas características, pero ya son características que exceden lo que vamos a necesitar. La verdad que ofrecen cosas que nosotros no las vamos a usar nunca. Y el diferencial de precio entre el feo, que es el más barato, el bueno, que es el de precio intermedio, y el malo, que tiene muchas características premium, pero que la verdad que no las vamos a utilizar, no las necesitamos en ese momento. El diferencial de precios es grande. Pero bueno, la mejor forma de ver esto es con un ejemplo, con varios ejemplos. Vamos al ejemplo típico, Netflix. Netflix, aparte de tener el mes gratis en todos sus planes de precios, ya vamos a hablar del poder de lo gratis. Hay un libro de Chris Anderson espectacular que les recomiendo, que se llama Gratis. Y ahí ven cómo el poder de lo gratis lo transforma todo junto a la economía digital. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hacer un podcast y vamos a hacer un curso seguro, dentro del curso de Pricing, sobre el poder de lo gratis. Pero después de ese mes gratis de prueba, tenemos tres planes en Netflix. Tenemos el plan básico, el plan estándar y el plan premium. Y ahí tenemos a los tres, al bueno, al feo y al malo. El feo es el plan básico. ¿Por qué? Porque te dice que tiene... Vos tenés Netflix, pero que no está en HD. Y hoy el HD, o sea la High Definition, se ha vuelto un estándar para todos. Para todos. Tenemos los televisores que son de alta definición y queremos ver las cosas en alta definición, con esa calidad de imagen. Si ya nos dicen de entrada que no tenemos HD, bueno, ya ahí un poco nos bajoneamos. Aparte, nos dice que podemos ver en una sola pantalla a la vez. Esto quiere decir que si somos una familia y está uno viendo Netflix, el resto tiene que ver lo mismo, no puede ver otra cosa. Y eso también nos tira para abajo lo que nosotros queremos llegar a decidir para contratar. Después tenemos el plan estándar. El plan estándar es el bueno. ¿Qué nos da? Nos da High Definition. Podemos ver en High Definition. Nos da dos pantallas que, bueno, para una familia estándar, si hay alguien viendo una cosa, otro puede ver otra cosa, o dos pueden ver una cosa y otro otra, la verdad que nos da un poco más de flexibilidad. Y después, esto vamos a ir viendo los precios. El plan básico, sé que el Feo cuesta 129, el estándar cuesta 169, no hay mucha diferencia. Y el Premium, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece el Premium lo siguiente, ofrece HD y Ultra HD. No hay casi nadie que tenga televisores 4K por el momento, por lo menos acá en Argentina, que somos del cuarto mundo, no del tercero. Así que, la verdad que no lo vamos a aprovechar. Incluso chiquitito, más abajo, si te fijás en la página de Netflix, te dice que hay pocas cosas, o hay varias cosas en HD, hay algunas que no, y hay muy pocas cosas en Ultra HD, así que no va a tener nada para ver en Ultra HD. Y lo único diferencial que ofrece, aparte de esto, es que también te ofrece poder ver en cuatro pantallas, que esto sí te puede llegar a servir. Y bueno, esto te va a costar 229 pesos por mes. Ahí vemos todos con 9, vemos el poder del 9, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, se dan cuenta que para una familia normal, para un consumidor normal, esta tabla de precios, este bueno, feo y malo, nos orienta hacia el bueno, hacia el programa estándar, en el que podemos elegir ver en HD, tener la posibilidad de ver en dos pantallas al mismo tiempo, y es lo que Netflix quiere que elijamos. ¿Qué otra cosa tenemos como ejemplo? Bueno, por ejemplo, los hosting. El hosting de SiteGround, que es un muy buen hosting, no tan bueno como freedomultispacio.com, pero es un buen hosting, es un poco más caro que freedomultispacio, y es más lento porque no tiene servidores acá en Sudamérica. ¿Qué nos ofrece? También nos ofrece tres planes. Uno que se llama, ya les digo, que tiene Startup, que es el feo. Otro que se llama Grow Big, o sea, crecer grande, que es el bueno. Y otro que se llama Go Geek, que es el premium, que es el que llamaríamos el malo. Y fíjense, ¿qué ofrecen todos? Bueno, son todos hosting compartidos, o sea que no debería haber gran diferencia en el rendimiento. Pero, ¿qué pasa? En el feo podemos tener un solo sitio, o sea, un solo dominio. Así que si enseguida nos enganchamos con hacer páginas y queremos crecer, nos va a quedar cortísimo. 10 GB de espacio de almacenamiento, hasta 10.000 visitas mensuales, y cuesta 3.95. El bueno, o sea, el Grow Big, el del medio. Atención, este podemos tener muchos sitios, ya no estamos limitados a un solo sitio. Tenemos 20 GB de almacenamiento y nos dice que podemos aguantar hasta 25.000 visitas mensuales. Este cuesta 5.95, está muy cerquita, o sea que vamos a elegirlo seguramente. Y el Grow Big, o sea que es el que sería el malo, es casi lo mismo. Tiene 30 GB de almacenamiento, dice que llega hasta 100.000 visitas mensuales, pero ya se va a 11.95, o sea, duplica al del medio y no tiene casi nada que vayamos a necesitar de más que no tenga el bueno, es decir, el Grow Big, el plan de hosting del medio. Un último ejemplo, ebooks, la plataforma en la que estamos alojando también el podcast, junto con muchísimas otras plataformas. Bueno, también tiene una versión gratis, en la que tenemos una serie de, el poder de lo gratis lo utiliza, pero tiene una serie de limitaciones, o sea, no podemos programar la publicación del podcast, y lo otro que no podemos hacer es que nos dé visibilidad, o sea, somos uno más del montón. Y a partir de ahí nos ofrece tres planes, nos ofrece el plan básico, el plan silver y el plan gold. El plan básico, los tres son lo mismo, lo único que nos dan es más visibilidad. El plan básico nos dice que nos vamos a aparecer en las listas con más visibilidad, cuesta 2.99 y vamos a poder, eso sí, programar la publicación de los podcasts cuando nosotros querramos. El plan silver, la única diferencia que tiene es que nos va a dar más visibilidad, dice, y el plan gold también dice que nos va a dar mucha más visibilidad, y que nos va a publicar en el newsletter semanal o mensual que tiene ebooks, no lo sé. Los precios, 2.99, el plan básico, el silver, 9.99, ya se va a 7 dólares más caro, y el gold ya se va a 25 dólares, fíjense la diferencia, por casi nada, o sea, por casi lo mismo que nos da el plan del medio, que es el que tendría que elegir la mayoría de la gente, es decir, el plan silver, en el que tenemos una buena visibilidad dentro de los 100 podcasts principales de la temática, tenemos una rotación, tenemos un spot de los episodios más escuchados, y ese es el que realmente ebooks quiere que vayamos a elegir. Bueno, espero que les haya gustado esto del feo, el bueno y el malo, es una estrategia de pricing, es una estrategia muy utilizada en el mundo online, en el mundo de los servicios digitales, así que si quieren saber más de pricing, ya les digo, vamos a tener un curso entero sobre pricing, sobre el poder de los números, vamos a tener un curso sobre el poder de lo gratis, vamos a tener un curso sobre el bueno, el feo y el malo, y otras estrategias de precio, así que los invito a seguir escuchando el podcast, a inscribirse al Membership Site de Toursinimedia.com, ahí van a tener todos los cursos para que ustedes con sus propias manos puedan, ya tienen el hosting gratis, puedan montar un WordPress, un Joomla, un PrestaShop, un Drupal, lo que quieran, puedan aprender a usar Analytics, aprender a usar Google Webmaster Tool, aprender a hacerte saber, puedan, bueno, millones de cosas van a tener, un curso cada semana de 7 clases de crincas paso a paso, el soporte de los profes 7, 365, 7x365 por 24 horas, van a tener, por supuesto, todos los plugins, todos los programas, todas las plantillas, todo el software gratis, y van a tener alojamiento gratuito en freedommultispacio.com, todo eso por solo 10 dólares mensuales, 2 cafés con leche, con media luna. Si les ha gustado este podcast y lo valoran, compártanlo, si nos han escuchado en ebooks, les pedimos una valoración de 5 estrellas para que el Evangelio del Marketing Digital se transmita a toda lengua y nación, si nos escuchan en ebooks o en alguna otra plataforma de Android, corazoncitos, devoluciones, estamos en Google Podcast, estamos en Stritcher, en Spreaker, estamos en Spotify, estamos en todas las redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, están todos los episodios colgados en torcinimedia.com, barra podcast o barra blog, y si nos quieren encontrar, nos van a encontrar. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, como dijo el gran tratobores, nos vemos mañana, señoras y señores, atentos a este episodio del podcast, que se lo escuchan cuando van al trabajo, o cuando sacan a pasear el perro, o cuando quieren aislarse de la señora que les protesta porque todo anda mal aquí en Argentina, pero este podcast anda genial, y como dijo el gran tratobores, barra mug con papas fritas y good show, chau chau, nos vemos mañana.